Ok, comencemos con la grabación. Vamos a hacer el problema del conjunto D, que me definen un conjunto feo de forma corchete, el cual tiene esta forma y esta propiedad. Entonces, debo preocuparme de la forma. A la forma le voy a llamar X, que va a ser los elementos que va a tener el conjunto. Y además de eso, las propiedades van a ser estas de acá. Yo me doy cuenta, además, que aquí lo que es variable es que Y varía con este tope y que N varía. Pero M es un compadre fijo porque es un tope. Entonces, N e Y varían y M es fijo, lo cual identifico que el primero que puedo mover es el último de ellos. Si yo quiero variar el N, por ejemplo, el N va hasta acá, perfecto. Entonces voy a empezar a variar el N para ver cómo se comporta el conjunto. Aquí lo que hicimos fue reemplazar con N igual a 1 y obtuvimos esta expresión de acá, que son los valores de X final que vamos a obtener. ¿Ya? Vamos al siguiente caso. N igual a 2 es 0 menor o igual a Y menor estricto que 2 a la 2 menos 1, lo cual es 2 a la 1, lo cual es 2. ¿Cierto? Lo cual es 2. Entonces, con eso, el valor de Y posible va a ser 0 o 1. ¿Cierto? Y con esto, ¿qué valores voy a formar en X? ¿Qué valores voy a formar en X? Voy a formar acá, si se dan cuenta, al reemplazar el Y. El Y lo voy a reemplazar con 0. El Y lo voy a reemplazar con 0. Me va a quedar entonces 1 dividido en 4 y 3 dividido en 4, ¿o no? ¿Le hace sentido eso? ¿Les hace sentido que eso son los valores que yo formo? Estos son los valores que yo formo, ¿por qué? Acá abajo, reemplacé con 2 a la N, pero el N vale 2, entonces 2 a la 2, y esto es 4. Perfecto, así me enchufe el 4 abajo. Y además, los de arriba son los impares que voy formando. ¿Qué ocurriría entonces con N igual a 3? Con N igual a 3, 0 menor o igual a Y, menor o estricto que 2 a la 3 menos 1, lo cual es 2 a la 2, lo cual es 4. Con eso, Y me quedaría como 0, 1, 2, 3. Y, con eso, el X posible, ¿cómo serían? Primero quedaría como 1 dividido en 8, 3 dividido en 8, 5 dividido en 8, 7 dividido en 8. ¿Cierto? ¿A todos y todas les queda claro que los compares que formo con N igual a 3 son estos? El 8 sale de que es 2 a la 3, y abajo yo tenía 2 a la N, y como N igual a 3, formo el 8 abajo. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Pedro, que has visto, Valentín. ¿Sí? Javier, Javiera. Paula, Paulo. ¿Sí? Venga, bacán. Entonces, con esto la noción me dice que estas cosas son disjuntas, porque el caso, el caso, tengo el conjunto B. El conjunto B es igual a la unión de todos los B sub N con N igual a 1 hasta M. ¿Cierto? Eso es para cualquier conjunto. Con esto me doy cuenta que mi idea, mi idea, es que B sub N es disjunto. ¿Cierto? ¿Por qué? Acá formo 4 elementos, pero son distintos estos 2 elementos, y son distintos a este. Entonces, cada uno de estos me aporta. Cada uno se me aporta. Este me aporta un elemento, este me aporta otros 2, este me aporta otros 3. Y nunca van a poder ser iguales estos elementos, porque poseen un denominador diferente que no es simplificable con el numerador que tengo presente. ¿Ese argumento queda claro? ¿Se entiende bien ese argumento? ¿Sí? ¿Ese argumento queda claro? ¿Sí? Entonces vamos a tener que ahora disjunto es que no tienen elemento en común. Si yo tengo B sub I, inter B sub J, esto es igual a vacío si es que I distinto de J. Esto es equivalente a ser disjunto. ¿Sí? Que no tengo elemento en común. Entonces ahora vamos a probar, porque esto es solamente una intuición que tenemos. Entonces ahora vamos a probar que esto es realmente disjunto. ¿Les parece? Probemos esto. Eso es la definición, Cristóbal. Arriba, la definición del conjunto. Todo I es menor o igual a esto. Es como te define el conjunto. El conjunto son los elementos de esta forma con estas propiedades. ¿Cristo lo que sé? ¿Sí? Ahora, vamos a probar que son disjuntos. Probemos que los conjuntos son disjuntos. Entonces hagámoslo de forma general. Para todo I, como a J, perteneciente a naturales, porque son índices, tal que, ah, perteneciente al conjunto 1, 2, hasta el M, tal que I distinto de J, por demostrar que B sub I inter B sub J es igual a base. Eso es lo que vamos a probar. Con esto estoy probando que soy disjunto, que los elementos B sub I y B sub J son disjunto. ¿Ya? Porque claro, la intuición me dice que aquí formo a alguien y después formo a alguien totalmente distinto. Entonces en realidad soy disjunto, pero tengo que probarlo formalmente para todo conjunto posible. ¿Se entiende bien esa idea? ¿Sí? ¿No? ¿Opiniones? ¿Se entiende bien esa idea? Ya. Entonces, con esa idea clara, bueno, ¿qué significa que un X pertenezca? Voy a tomar esto. Voy a tomar que voy a tomar esto. Voy a tomar un X quiero probar que esta intersección es disjunta, ¿cierto? Entonces voy a tomar un X perteneciente a este conjunto. Si yo tomo a alguien acá, estoy contradiciendo lo que quiero probar, ¿se entiende? Y estoy haciendo un argumento de contradicción, ¿cierto? Porque estoy diciendo tengo a alguien en los dos. Voy a decir, ¿existe alguno que está en los dos y entonces no soy disjunto? Voy a hacer un argumento de contradicción, ¿les queda claro eso? ¿Sí? Bueno, ¿pero qué significa estar en estos conjuntos? Bueno, significa que significa que X pertenece a B sub Y y que X pertenece a B sub J. Pero pertenecer a B sub Y significa que X es igual a 2Y más 1 dividido en 2 a la N1, ¿cierto? Eso es ahí, ¿o no? De hecho, N1 no, NI, porque el caso que estamos ocupando depende de un N fijo, depende del N que estemos tomando. Y este es el caso de I. Pero también significa que X pertenece, o sea, que X es igual en el otro caso a un 2J más 1 dividido en 2 a la NJ, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, pero como tengo a alguien en los dos conjuntos y es el mismo X porque estoy en los dos conjuntos, estas dos cosas son iguales. Entonces esto implica que 2Y más 1 dividido en 2 a la NI es igual a 2J1 más 1 dividido en 2 a la NJ. ¿Sí? Pero esto implica otra cosa. Esto implica que 2Y más 1 es igual a 2J más 1 por 2 a la NJ 2 a la NI menos NJ. ¿O no? ¿Hasta acá todo bien? ¿Cacharon cómo llegué acá? ¿Cacharon o recapituló? ¿Cacharon cómo llegué ahí? Pasé. ¿Cacharon cuando teníamos el X perteneciente a B sub y el X perteneciente a B sub cota? ¿Hasta aquí check? ¿Puedo poner un ticket ahí o no? ¿Hasta ahí puedo poner un ticket? Respondan, porfa, para poder cachar si sigo o no sigo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí ticket? ¿Hasta ahí cacharon, ¿cierto? Ya. Ahora lo igualé, ¿Pu? Lo igualé porque son iguales y luego pasé este compadre para allá multiplicando lo cual va a ser esto, va a ser esto, pero propiedades de propiedades de misma base distinto numerador de no dije nada, misma base distinto exponente en división los restos, ¿cierto? ¿Con qué fin? con este fin 2 elevado a algo 2 elevado a algo esto es par esto es impar esto es par esto es impar impar por par par acá impar par igual impar contradicción entonces ¿qué fue lo que pasé? ¿qué fue lo que probé? probé que no pasa lo que asumí y ¿qué es lo que asumí? que hay un elemento acá entonces esto de acá es lo que debe pasar entonces x no puede vivir en b sub i inter b sub j porque b sub i inter b sub j es vacío para todo y distinto de j ¿sí? si Pablo es necesario eso al revés podría ser pero pero sí porque si fueran iguales te daría te daría impar igual a par claro obviamente si yo tomo esto yo tengo que i distinto de j eso implica que ni es menor que nj sin pérdida de generalidad podría ser al revés pero eso implica eso si distinto de j ni distinto de nj porque eso es porque porque recuerden que el n 0 menor igual a i menor estricto a 2 a la n menos 1 así funcionaba eso ¿cierto? entonces claro pues si yo estoy definiendo a alguien un i distinto de un i ojo ojo este i es otro este i es otro para que no lo enredemos para que no lo enredemos pero recuerden que el i coma j que yo me tomé acá pertenece en este intervalo hasta m entonces claro sin pérdida de generalidad yo agarro esto yo agarro esto y me quedaría como i distinto de j entonces sin pérdida de generalidad estos también van a ser distintos eso es importante claro claro porque ahí evito el caso que estas dos cosas sean iguales si la resta es cero esto me da uno y no tengo ninguna ninguna pero sí pero para todos los otros casos esto falla en realidad está fallando para uno de todos los casos posibles listo falla tiene que ser siempre 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 y eso es un caso particular donde falla o sea donde funciona ¿me acertai? tiene que funcionar para todos entonces sigue fallando pueden no colocar eso ¿así? o sea ahí llega la contradicción entonces ¿qué significa? b inter b b sub i disjunto para todo i perteneciente al intervalo uno hasta n y ahí terminamos con eso como es disjunto el cardinal de b es igual al cardinal de unión de todos los b sub n con n igual a uno hasta m pero esto como es disjunto el cardinal de esto va a ser la sumatoria es una propiedad de cuando las cosas son disjunta esto es porque es disjunto va a ser la sumatoria del cardinal de los b sub n con n igual a uno hasta m ya es una propiedad por si acaso cuando yo tengo que varios conjuntos son disjuntos el cardinal de ellos va a ser la suma de sus cardinales ¿ya? que en realidad es porque es porque para cada para cada conjunto posible agrego un huevo nuevo aquí este nuevo este nuevo este nuevo como todos ellos son nuevos no hay ningún problema y tengo que ir sumando cada uno ¿sí? entonces me queda esto pero bueno esto de acá ¿cuánto va a ser el cardinal de uno? de un elemento b sub n esa es la pregunta ahora ¿cuánto es el cardinal de un elemento b sub n? ¿cuántos elementos tengo en un elemento b sub m? ¿se acuerdan que esto de acá era como bueno los b un b sub un b sub n cualquiera por ejemplo un b sub n ¿cómo sería? sería yo formaba el 2 y más 1 dividido en 2 ¿cierto? a la n y ahí va corriendo esto ¿cierto? el primer caso que hacía era el 1 después era el 3 partido en 2 a la n después hacía el 5 partido en 2 a la n después el 7 partido en 2 a la n y así sucesivamente ¿cierto? ¿cuántos elementos hasta que yo llegaba y esto lo que yo hacía de acuerdo a los valores de i porque esto de acá la fórmula era 2 i más 1 arriba ¿cierto? y los valores de i eran lo siguiente era 0 menor o igual a i menor estricto a 2 a la n menos 1 ¿cierto? entonces el último valor que yo puedo representar de i va a ser 2 por 2 a la n menos 1 menos 1 más 1 dividido en 2 a la n este es el último valor que yo represento en esta cosa la pregunta es ¿cuántos valores tengo acá? depende cuántas i tengo si yo tengo una i formo un puro elemento del b sub n ¿o no? ¿se acuerdan de eso? que si yo tengo una pura i por ejemplo aquí tengo un puro elemento de i ¿cuántos formo? uno puro acá tengo dos elementos de i ¿cuántos formo? dos acá tengo cuatro elementos de i ¿cuántos formo? cuatro ¿se dan cuenta de eso? que de acuerdo a los valores posibles que tomo de i son los elementos que yo formo en el conjunto ¿sí? ¿no? ¿les hace sentido? ¿sí? ¿no? ¿les hace sentido? entonces con esa idea con esa idea más o menos clara pasa lo siguiente en esta parte aquí ¿cuántos valores de i tengo? ¿cuántos valores tengo? acá ¿cuántos valores ¿cuántos valores tengo acá? dos valores de i acá yo valores de i tengo dos a la n menos uno menos uno más uno porque control cero ¿se acuerdan? que aquí tengo acá yo tengo el uno el dos ¿cuántos valores total? dos a la n menos uno menos uno más uno porque sumo el caso del cero ¿se acuerdan de eso? si lo pueden ver más evidente si digo esto i pertenece a cero uno dos punto 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 coma el último que agarro es este ¿cuántos valores tengo acá? aquí tengo dos a la n menos uno menos uno más el cero más uno y ahí está eso esos son los valores de i que tengo ¿cierto? entonces la cantidad de valores de i la cantidad de valores de i son son dos a la n menos uno perfecto entonces la cantidad de valores de b sub n que es el elemento que es lo que yo quería ver la cantidad de elementos que tengo si yo aquí formo con el i 90 valores en el b sub n formo 90 valores posibles entonces la cantidad de elementos que yo junto con el b sub n van a ser con el b sub n va a ser dos a la n menos un valores ¿cierto? perfecto eso lo entendemos entonces cuando yo digo que el cardinal de b es igual al cardinal de la unión de los b sub n con n igual a uno hasta m y que esto es igual a la sumatoria de los cardinales de los b sub n con n igual a uno hasta m este cardinal yo lo voy a reemplazar por sumatoria n igual a uno hasta m de dos a la n menos uno ¿si? ¿si? y con esto con esto vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una una traslación de índice voy a sumar uno acá cuando yo le sumo uno acá yo le resto uno acá le resto uno acá entonces esto nos va a quedar como sumatoria de n igual a cero hasta m menos uno de dos a la n y esto es una suma geométrica ¿o no? la fórmula de suma geométrica la recordamos como siempre yo digo yo para la suma geométrica yo digo esto si es sumatoria de a a la k ¿si? de k igual ¿si? la sumatoria de esto de a la k de k igual cero hasta n por ejemplo hasta n ¿si? yo para esto digo esto a ya a menos uno a menos uno y digo no era así entonces digo a ya era hasta n más uno listo y me acuerdo porque yo digo a menos uno a menos uno y digo a ya no era así porque esta voy a da uno no ni cagando da uno entonces digo ah pero ya está n más uno listo y ahí termina esta es la fórmula así me acuerdo la fórmula yo ¿ya? entonces claro pues aquí hago lo mismo la base es dos el índice de corriendo es n dos menos uno dos menos uno ¿sabes? creo que no era así ah ya era el tope el tope más uno listo el tope más uno listo ahí está termino el problema entonces ¿cómo va a quedar esto? va a quedar como dos a la m menos uno dividido en dos menos uno uno listo termina eso y esta era la solución del problema y ahí termina el problema ahí tenemos el cardenal del problema probamos que andis juntos fuimos de todo modo general terminó bien el problema esto era la forma de ver el problema ¿se entiende un poco mejor cómo funciona el tema de los cardenales? ¿lo ven un poco mejor? ¿sí? ¿no? ¿opiniones? perfecto eso espero que le haya servido espero que le haya servido el problema que me mandaron de Supremo va totalmente o sea no de Supremo ¿de qué era? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? sí de Supremo el problema que me mandaron de Supremo va totalmente fuera de de lo que les pueden preguntar entonces no no veo que sea tan tan prudente hacer ese problema para que entiendanme ¿cachai? de hecho ponerlo como auxiliar no sé si me agrada la idea eso porque según yo demasiado como que eso es un problema que se ve más teóricamente en otros cursos entonces como que no va al caso ¿sí? esa es como mi opinión del problema que me mandaron ¿ya? esa es mi opinión del problema que me mandaron como que le están mostrando un tanque para que ustedes hagan una pistola de agua ¿ya? cuando si le muestran no sé pues ponte tú si las cosas tienen niveles de 1 al 5 y a ustedes le muestran algo nivel 4 para evaluarle algo nivel 4 ok está bien si le muestran algo nivel 5 para evaluarle algo nivel 4 llega a estar bien porque le muestran algo un poquito más difícil de lo que le piden pero si le muestran algo nivel 10 no tiene sentido ya pierde el sentido ¿sí? eso bueno eso pienso el problemita ya por lo menos como los 1800 controles que yo he visto y nunca han preguntado así no lo van a preguntar ¿ya? eso ahí tenemos entonces cómo funciona el tema de cardinalidad ¿todo bien? ¿todo claro? ¿todo correcto? ya super ahora yo creo que hagámonos vamos para cálculo vamos para cálculo ahora de cálculo vamos a hacer el siguiente problema el siguiente problema cálculo 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 de límites cálculo cálculo vamos a hacer puede que sea esto dame un segundo dame un segundo tengo un problema por acá que había guardado ya yo creo que puede ser este podría servir si este tipo de problemas más o menos siempre sirve ya es un problema dado tipo que tienen que saber hacer ¿sí? básicamente deben saber hacer y no es difícil y no es largo el problema ¿ya? para que lo tengamos más o menos en cuenta solamente en esta parte hay que ser ordenado ¿ya? lo único que importa entonces vamos a calcular el siguiente límite ¿ya? es como para que tengamos completitud en cuanto a los contenidos ¿ya? entonces veamos límite vamos a ver límite de n tendiendo a infinito de raíz de n cuadrado más 2n más 2 menos raíz de n cuadrado más n más 1 ¿ya? vamos a hacer ese problema de esta manera primero en este problema como que hay hartas cosas que uno puede hacer antes previas pueden completar cuadrados si gustan puede servir eso como de alguna manera ¿sí? y lo importante es que para este tipo de problema hay un truco que el truco siempre se hace siempre es el mismo y es cuando yo tengo una resta de raíces más o menos de cualquier cosa yo voy y multiplico por 1 pero ese 1 es la misma raíz sumada con la raíz raíz más raíz porque eso me permite que arriba yo forme una diferencia de cuadrado y al formar una diferencia de cuadrado aquí me va a ser bastante obvio me va a ser bastante útil en realidad más que obvio entonces vamos a hacer eso vamos a definir vamos a definirlo para escribirlo un poco más corto nomás es lo mismo que racionalizar es exactamente lo mismo amigo entonces voy a definir esto como alfa y esto como beta porque me dará y esto me va a quedar como raíz de alfa más raíz de beta dividido en raíz de alfa más raíz de beta todo bien ¿cierto? solo multiplique por un 0 por un 0 conveniente por un 1 conveniente ¿cierto? mate todo el problema no hay problema cabros para la casa ya multiplique por un 1 conveniente ¿cierto? ya perfecto una vez que multiplique por un 1 conveniente ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente nos damos cuenta que arriba nos queda una diferencia cuadrada y esto va a ser exactamente exactamente límite de n tendiendo a infinito de arriba este por este al cuadrado básicamente este al cuadrado que sería n cuadrado más 2n más 2 menos n cuadrado menos n menos 1 dividido en raíz de alfa más raíz de beta ¿si? raíz de alfa más raíz de beta y eso es bueno porque la parte del problema nos permite eliminar el n cuadrado arriba y nos permite juntar un poquito más lo de arriba y nos queda un poquito más bonito porque esto nos va a quedar como límite de n tendiendo a a infinito de n más 1 porque es 2n menos 1 2n más 1 ¿cierto? eso más 1 porque es 2 menos 1 perfecto raíz de alfa más raíz de beta y ahí quedaría esa parte del problema ¿si? ¿hasta ahí todo bien? ¿todo claro? ¿todo correcto? ¿si? ¿todo bien? ¿todo claro? ¿todo correcto? ya ahora con eso nos queda algo más o menos de esta forma lo que voy a hacer voy a expresar esto acá abajito y me va a quedar cómodo límite voy a escribir el alfa y el beta en realidad n más 1 n tiende a infinito de dividido en vamos con esto raíz de n cuadrado más 2n más 2 más raíz de n cuadrado más n más 1 solo lo expresé más largo ¿sí? ¿ahora qué tengo? tengo algo como del tipo polinomio ¿no? exacto campeón pero primero antes de hacer eso hay que ver qué grado tengo arriba y abajo ¿sí? ¿arriba qué grado tengo? ¿qué grado tengo arriba yo? ¿arriba tengo grado 1 y abajo qué grado tengo? ¿sí? abajo ¿qué grado tengo yo? abajo es grado abajo es grado n cuadrado raíz o sea que esto es 1 ¿sí? es n a la 1 ya tienen que ver esas cosas los de abajo no me interesan cuando yo veo el grado de un numerador o de un denominador lo único que yo hago es preocuparme si el más grande de abajo ¿cuál es el grado que tiene? ah ya n cuadrado sobre raíz listo eso es grado 1 pero el que tiene grado 1,5 o el que tiene grado 0,5 o el que tiene grado como cualquier cosa no me interesa ¿sí? me interesa solamente el más grande y ese tengo que verle grado lo más pequeño no me interesa entonces tengo el mismo grado arriba y abajo entonces yo voy a multiplicar ahora por 1 partido n y por 1 partido n que es un 1 conveniente que esto es 1 haciendo eso me doy cuenta que me va a quedar de la siguiente manera me va a quedar algo más o menos como límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 partido n eso me queda arriba perfecto abajo me quedaría como raíz de n cuadrado más 2n más 2 dividido en n más raíz de n cuadrado más n más 1 y esto dividido en n pero esto de acá es límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 partido n dividido en y ahora el n lo voy a colocar dentro lo voy a colocar dentro 1 partido n si es nulo lo podemos decir ya no no pueden dejar de escribir límite la verdad no no pueden de hecho eso resta puntaje ¿sí? no dejen de escribir límite porque tiene que estar acá rato y ahora el n lo voy a colocar dentro pero para entrar a la raíz entro como al cuadrado entonces me quedaría como raíz de n cuadrado más 2n más 2 dividido en n cuadrado más raíz de n cuadrado más n más 1 dividido en n cuadrado ¿todo bien con eso? es propiedad o no más ¿sí? esto me quedaría como el límite de n tendiendo a infinito de 1 más 1 partido en n dividido en raíz de 1 más 2 partido en n más 2 partido en n cuadrado más raíz de n cuadrado o sea más 1 más n partido en n o sea 1 partido en n más 1 partido en n cuadrado ¿cierto? lo que dice Flo fue multiplicar esto 1 partido en n y 1 partido en n arriba y abajo que es un 1 conveniente para poder visualizar de manera evidente quién se va a ser o no uno siempre hace eso si aquí tengo grado 1 y aquí tengo grado 1 listo multiplico por 1 partido en n si aquí tengo grado 2 y aquí tengo grado 2 multiplico por 1 partido en n cuadrado si aquí tengo grado 2 y aquí tengo grado 3 multiplico todo por 1 partido en n cubo en n cubo ¿me escucháis? uno va multiplicando estas cosas de acuerdo al grado que voy teniendo ¿sí? uno multiplica partido más o menos la idea es tú multiplicas por 1 partido en el grado mayor que tiene ¿sí? ¿sí? entonces nos queda esta expresión de acá y aquí bueno nosotros sabemos sabemos que el de arriba se va a ir a 1 el de abajo se va a ir a 1 este se va a ir a 1 y va a quedar todo en un medio ¿sí? va a quedar todo en un medio pero eso hay que justificarlo un poquito más 2 por 1 partido en n mejor dicho 1 partido en n nula entonces 1 partido en n al cuadrado nula pues es nula por nula luego 1 partido en n por al cuadrado por 2 es nula pues es nula por acotada ¿cierto? ¿cierto? bajo el mismo argumento 2 partido en n es igual a 2 por 1 partido en n y esto es nulo porque es nulo por acotado ¿cierto? bajo el mismo argumento bajo el mismo argumento perfecto tenemos que ser así tenemos eso pero ahora pero ahora debo probar que debo decir que esto de acá va a ser igual a 1 dividido en 1 más 1 lo cual es 1 medio ¿por qué? porque esto se va a 0 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 y lo extendí todos al mismo tiempo como a todos lo extendía al mismo tiempo básicamente no me quedó ninguna n dando vuelta como a todos lo extendía al mismo tiempo me quedaría esta expresión de acá y esto sería esto ¿sí? yo sería un poco más pulcro en el control yo sería un poco más pulcro y yo diría después como eso luego yo diría por demostrar que 1 más 1 partido en n no es necesario según yo probar que esto tiende a 1 esto no porque es una constante más una nula y eso por el apunte ya sabemos que va a ser la misma constante eso no lo probaría yo eso lo sabemos pero yo sí por demostraría que por demostrar que yo demostraría que raíz de n cuadrado más 2n más 2 no, no, no raíz de 1 más 2 partido en n más 1 partido en n cuadrado que es una expresión que esto converge a 1 eso sí lo demostraría yo y también demostraría que raíz de 1 más 1 partido en n más 1 partido en n cuadrado ¿es el otro? sí yo demostraría que esto converge a 1 esas dos yo lo demostraría como extra que esto lo demostraría como 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 por definición yo lo haría así ¿ya? duda ¿habría que poner a través de álgebra de límites o puedo decir que nula por o sea esto de acá primero no es álgebra de límites es álgebra de sucesiones porque tu álgebra de límites está después del 9.3 en el apunte o sea que no está en el temario ¿me acachai? no podría ocupar álgebra de límites ve bien eso porque según novedades decía como que entraba hasta a 9.3 del apunte página 156 creo ¿sí? la cosa es que si les entra hasta esta página tienen que ocupar cosas que estén hasta esta página y álgebra de límites es de después límites límites ojo límites es de es de es de es de funciones no es de sucesiones ¿ya? entonces aquí no es álgebra aquí es nula por acotada ¿sí? ¿sí? por definición hay una no lo voy a hacer ahora por definición porque queda largo pero hay una una forma de definir con definición pues x sub n converge a l esto es equivalente a decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un n0 perteneciente a lo natural es tal que para todo n mayor o igual a dicho n0 xn menos l es menor o igual menor estricto o menor o igual da igual a epsilon esa es la definición entonces tendría que probar que raíz de raíz de 1 más 2 partido en n más 1 partido en n cuadrado tiende a l es equivalente a decir que para todo epsilon mayor que 0 existe un n0 perteneciente a los naturales tal que para todo n mayor o igual a dicho n0 raíz de 1 más 2 partido en n más 1 partido en n cuadrado menos 1 es menor que epsilon ¿está ahí? la definición yo lo haría por definición y no quedaría tan largo la verdad porque quedaría como sea epsilon mayor que 0 veamos raíz de 1 más 2 partido en n más 1 partido en n cuadrado menos 1 ¿cómo se comporta? veamos cómo se comporta esto lo estoy viendo cómo se comporta ah pero esto yo no lo entiendo mucho entonces voy a decir voy a multiplicar por 1 pero este 1 va a ser raíz de 1 más 2 partido en n más 1 partido en n cuadrado más 1 dividido en raíz de 1 más 2 partido en n más 1 partido en n cuadrado que esto va a ser básicamente por definición multiplicamos 1 conveniente quiero ver cómo se comporta